¡Virgas Fresh! Sorprendentemente refrescante. Comenzamos este viernes desde Guarazoca, desde el municipio de Valverde, en El Hierro, donde esta ha sido una mañana de intervalos nubosos rondando los 1.400 metros, más abundantes a primera hora que se han ido disipando. Se ha hecho notar ligeramente el alicio en la isla y con valores en el termómetro por encima de los 18 grados en esta zona de las medianías de la isla. Y desde Lanzarote nos llegan estas otras imágenes desde el castillo de Guanapay, con una amplia panorámica de la villa de Teguise, que hoy han disfrutado de una mañana de cielos despejados, con algo de viento hacia la costa y con temperaturas que rondan a esta hora los 19 grados en el interior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primer fin de semana de mayo en el que vamos a tener poca nubosidad en general, pero sobre todo vamos a tener calor, con temperaturas que podrían llegar a tocar y superar incluso los 30 grados. Enseguida lo vemos todos. Antes nos quedamos con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra el bloqueo anticiclónico que tenemos, con nubosidad alta como mucho pasando por el suroeste, por el noroeste de la comunidad, sin mayores consecuencias y con poca nubosidad baja en general hoy en las islas. De hecho, lo vemos mucho mejor en la imagen de satélite en el canal visible. Poca nubosidad de tipo bajo, como mucho en el nordeste de la isla de Gran Canaria, también en el nordeste de la isla de Tenerife. A primera hora había más nubosidad de tipo bajo en las islas occidentales. A esta hora de la tarde ya se han disipado, con temperaturas que han ido subiendo 25 grados, por ejemplo, en Tazacorte, en la isla de La Palma, o también 25 grados en el aeropuerto de Lanzarote. 24 grados, por ejemplo, en el sur de Tenerife o en la aldea en Gran Canaria. Temperaturas que van a seguir subiendo durante el fin de semana. ¿Qué va a ocurrir el fin de semana? Bueno, vamos a tener ese anticiclón que sigue afianzándose, se bloquea y se centra sobre todo en el archipiélago, entre Azores y Madeira. Se queda ahí en vía de vientos del nordeste y va a hacer que suban las temperaturas. Temperaturas se notará el sábado, pero también y especialmente el domingo, y más aún en zonas del interior y de las medianías. Ahí se va a mantener todo el fin de semana. Los alicios no se van a disipar, todo lo contrario. El domingo incluso se podrían intensificar. La variación de temperaturas va a ser gradual, se notará a partir de mañana. De hecho, en las islas occidentales mañana podríamos tener entre 2 y 3 grados más. Hablamos de entre 26 y 28 grados en puntos del interior de la isla de Tenerife. 28 y 30 grados en el interior de la isla de Gran Canaria. Pero este aumento, este incremento se va a notar incluso más el domingo. El domingo el aumento de temperaturas podría ser de hasta 3, 4 grados y ya extendiéndose al resto del archipiélago. Fíjense, hasta 4 grados más en puntos del interior de la isla de Gran Canaria, donde probablemente lleguen a los 30 grados e incluso se superen esos 30 grados durante la jornada del domingo. Decíamos que el viento tampoco se va a ir. Durante las próximas horas se seguirá notando este viento sostenido, sobre todo en los canales entre islas, durante la jornada de sábado. Serán más intensos durante las primeras y últimas horas, también en puntos del interior de Fuerteventura y Lanzarote, durante toda la jornada del sábado. Por la mañana del domingo no parece que vayan a tener demasiada influencia, pero luego por la tarde vuelve a intensificarse el domingo, sobre todo en los canales entre islas, extremos noroeste y sureste, y también en puntos del interior de Fuerteventura o de la isla de Lanzarote. Pero veamos la previsión para cada una de las islas. Fin de semana con más calor en el hierro. Esperamos en general poca nubosidad. Las nubes bajas que se vean estarán en cotas más bien bajas por la mañana. Hacia medio día se reducirán. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 20 grados. Esperamos nubes bajas por la cara norte y este de La Palma, rondando los 700 metros de altitud. Los alicios soplarán un poco más fuertes en los extremos noroeste y sureste que en el resto. Las temperaturas subirán en medianías. Menos viento. Esperamos para La Gomera este sábado. Se verán nubes bajas por la cara norte de la isla desde primera hora, pero tenderá a despejarse a medida que avance la jornada. Las temperaturas irán en ascenso. Se moverán entre los 18 y los 25 grados en la capital. El ascenso térmico se plasmará también en las medianías del sur de Tenerife, donde de media subirán 3 grados. Se podrían acercar a los 28 en algunos puntos. En la capital los valores irán de los 17, los 25 grados, y el domingo aún subirán algún grado más, pudiendo acercarse a los 30 en el sur. Se verán pocas nubes, como mucho de tipo bajo por el nordeste y ambiente despejado en el resto. El domingo llegarán nubes altas. Manto ligero de nubes bajas por el norte y nordeste de Gran Canaria a primera hora. Tenderán a disiparse durante las horas centrales del día, dejando el ambiente soleado tanto en la costa como en la cumbre. Las temperaturas podrían llegar a los 30 grados en las medianías del sur y superarlos el domingo. Mañana en la capital llegarán a los 24 grados las máximas. Esperamos nubes bajas pegadas a la costa este a primera hora en Fuerteventura, y conforme avance el día desaparecerán y brillará el sol. Hará también más calor hoy con valores que oscilarán entre los 17 y 24 grados. Soplarán los alicios moderados. También en el interior de Lanzarote durante buena parte del fin de semana. Las nubes bajas se verán más por la mañana en el norte y en el archipiélago Chinijo, sin mayores consecuencias. Las temperaturas irán en ascenso todo el fin de semana, sobre todo el domingo. Y respecto a la situación marítima, mañana acaba de esperar en las costas del norte, mar de fondo del norte con olas de menos de un metro y medio de altura, y mar escadilla en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas como, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la mar de fondo del norte con olas de un poquito más de un metro y medio de altura. Y la previsión para el domingo vendrá marcada por ese ascenso térmico, temperaturas que van a llegar a los 30 grados, sobre todo en puntos del interior de la isla de Gran Canaria y de la isla de Tenerife en Medianías, con nubosidad alta como novedad este día, recorriendo el archipiélago del noroeste y saliendo por el este, con cielos bastante despejados, nubes altas deshilachadas, sin oscurecer el día, más que dejándolo más blanco que azul, con viento alicio del nordeste moderado, ha estado intensificándose por la tarde y de nuevo una situación marítima de fuerte marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur. Y nos vamos y lo hacemos con imágenes, imágenes que ustedes han compartido con nosotros, como esta de Loy Cabrera desde el Lago Mera, con esas vistas también a la isla de Tenerife, con la poca nubosidad que había ayer por la tarde, más nubosidad, intervalos nubosos de tipo bajo de Patri y Biondi el amanecer de esta mañana en las palmas de Gran Canaria, o esta otra del proyecto Teide Lab, desde las cumbres de Tenerife con la isla de La Palma, Al Fondo. Con ellas les dejamos que pasen un buen fin de semana. Firgas Fresh. Sorprendentemente refrescante.